Pegar imágenes en los muros solía ser un acto de vandalismo. Sin embargo, el colectivo Disturb busca impactar al público en las calles pegando fotografías tamaño mural. Se trata de un grupo de fotoperiodistas surgido en Francia e integrado por profesionales de varios países que han llevado su proyecto a Estados Unidos, Europa y otros puntos del mundo. Gracias a un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, Disturb ha colocado nueve fotografías tomadas en Rusia, Ecuador o Brasil, desembarcando por primera vez en las calles de Latinoamérica. Hablamos de conflicto, hablamos de derechos humanos, hablamos de cambio climático y todas las cosas ambientales y hablamos del humano, del aspecto social. A pesar de que el colectivo busca generar impacto con temas internacionales, también buscarán abrir espacio a la realidad local de Colombia. Queremos visitar las escuelas también y hablar de, creo que el diálogo sería sobre la paz y la reconciliación y todo. Y creo que las imágenes son importantes en el conflicto y también en el proceso de paz. Disturb espera seguir creciendo en Latinoamérica y aunque no ha definido su próximo destino, quiere llegar a muchas más ciudades.